Vamos a saltar, me gusta, mi gente de Pinto. ¿Cómo estamos los chintainísimos? La gente que le viva de la costa ecuatoriana también. Mi gente de Pintén. Arriba la mano, Pintén. Bienvenidos, bienvenidos. A la carita de Dios. A vagar y a disfrutar con los niños del Ecuador. Así se va, la sincerosa. Familia Guadal. Vamos a la casa de la familia Guadalajara, por favor. Así se va y así se disfruta. Esta tarde vamos a beber, vamos a tomar. Vamos a pasear. Esto va a ser Ricardo en Parque. Con cariño, para mi gente de Pinto también. Con todo el baile sabroso. Y la chica de verde. Muy bien. Hoy se acaba de otro amor. Dime tú, qué vas a hacer cuando se acaba el amor. Dime tú, dónde va el corazón. Ponte tuve el corazón. Este amor ya se va a licor. Dime tú, qué vas a hacer cuando se va a licor. Dime tú, qué vas a hacer cuando se va a licor. Así se goza, sabroso Ahora somos los tonteros como yo Arriba la mano, es la tontería, por favor Que viva el amor Que viva la pasión Y que viva los carnavales que ya pasamos Eso Familia Alba Presente, sí señor Familia Paya Familia Aski Familia Chulca ¿Dónde está la Familia Chulca? Presente, presente Jura más amor eterno ¿Dónde están las promesas? Cuando se acorde el amor Dime tú ¿Dónde va el corazón? Sufre, sufre el corazón Este amor Ya se marchó Cora, cora el corazón Este amor No volverá Con cariño Familia Guamán Con cariño Familia Guamán En esta alegría, Familia Baila Y ahora Todo el mundo la palma se arriba Todo el mundo la palma se arriba Todo el mundo la palma se arriba La palma se arriba Se rompe el corazón ¡Viva! ¡Los vemos esfuerzos! Familia Guamán A los primer abuele A mis amigos Muchas felicidades A los primer abuele 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 ¡Pamilia Alcantin! ¡Así bendísimo, más que espero, señor! ¡Bocabino! ¡Oye, compadre! ¡Qué falta, compadre! ¡A no le va a ver al doctor! ¡Oye, doctor! ¡Vamos a bailar, vamos a brincar! ¡Vamos a tocar! ¡Ven al doctor chavos! ¡En fin a tener! ¡Aunque ser solito! ¡Van a estar la familia Chulka! ¡Familia Aro! ¡Familia Archie! ¡Que se vaya arriba, se vaya arriba, se vaya arriba, se vaya arriba! ¡Dónde está la chica, su bebé! ¡Abrida esta tontería, por favor! ¡Y en Corrida, suelo! ¡En la provincia de Cotopaxi! ¡Otra mañana, sabroso! ¡Millenas, compadre! ¡Mañana estamos en la catuca, la cadera! ¡Haciendo mañana esta gente linda en la catuca también! ¡Mañana lo mismo! ¡Para abajo, se va a chavito! ¡Para abajo, se va a chavito de noche, oiga! ¡Ha venido desde Acapulco! ¡Que sí! ¡Sigue la copa, sigue la del día, mi gente bailadora! ¡Y ahora! ¡Cotiditos de la mano, hacemos una bomba! 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 ¡Ay, se está bombita de solteras, vea! ¡Es bueno que ni lo que vayan a esas solteras! ¡Vamos, en la fuentecina se vuelve mucho mejor! ¡Familia Wuhan! ¡Cotiditos de la familia Wuhan! ¡Au! ¡Que una vida y una alegría! ¿Me disculpe? ¡Que una buena! ¡Estoy bien flotido, compro, de la luz! ¡Ruyni! ¡Ahí está la familia Mayra! ¡Mamilia Mayra, familia de la nóvia! ¡Vamos bailando banditas! ¡A banditas de la muñeca, señor! en este estado de sociedad ¡Eso, cariño! ¡Viva los novios! ¡Viva los invitados, carajos! ¡Eso es cariño! ¡Eso es famoso con los relicarios! ¡El vivo! ¡Y el directo! ¡Que viva que se baila con los relicarios! ¡Y su parada más con tanta alegría! ¡Montante energía que tenemos! ¡Vamos a pelear a todos del Ecuador, sí, señor! ¡Oye, luz! ¡Mano, finito! ¡Mano, finito! ¡Y este campo! ¡Este campo es sabroso! ¡Sigue en el rumbo! ¡Sigue en el brilho! ¡A el siglo de la gran banda! ¡Cuántos todos identificados más cienceros! ¡Más alegres! ¡Solo un! ¡Mira, compadre! ¡Qué pasa, compadre! ¡Así como bailan y como ganan, oye! ¡A la gente de la Policía Nacional también presente! ¡Solo! ¡Pártase a dar los premios para el orden! ¡Solo, solo, santo, santo! ¡Sabor! ¡A mis grandes amigos de CNT también pensivos! ¡Que sigan santo! ¡A mi gente de la CNT, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Oye, luz! ¡Por qué! ¡Sabor! Estarán poniendo una nueva línea No serán palitos Vamos bailando Vamos los galos Cariño grande A la que son 40 ¡Presente! ¡Baila, baila bonita! Así se nota Así se baila ¡Sabor! Este es el objetivo de mi vida Para el Ecuador ¡Sabor el comerciano! ¡Confían en el comerciano! ¡Aguanta, silico, pala, silico! ¡Tiene una mentira al vecino, vea! ¡Caína, ¿estás querido? ¡Alla no hay gente linda que estamos unidos! ¡Conélicos! ¡Información, en relación! ¡Confían en nuestras redes sociales, sí señor! ¡Oye, eléctrico! ¡Venga a conectar una electricidad! ¡Vaya, marzana! ¡Basta, la, bájana! ¡Vámonos, bueno! ¡Con la noche, bonita! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor que es bellísimo! ¡Y el sabor de mi tierra! ¡Y el pico ole! ¡Y el cimiento, cimiento, compadre! ¡Y el que bajo! ¡Muy bien! ¡Viva los obrios! ¡Viva los padrinos! ¿Están cansados?